El Espíritu Santo 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 Quisiera verte reír Lleno de felicidad Deseo que hagas amistad Con personas consagradas Y nunca olvides por nada El valor de la humildad El Espíritu Santo 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 Ay, mi vida se fue con ella Guitarra, dame un consuelo Que yo soy de monte adentro Cuando algún problema tengas Me lo cuentas por favor Yo soy tu amigo mejor Por eso nunca te obtengo De luchar no te detengas Porque la vida es luchar Nunca dejes de estudiar Porque el estudio sin duda Es una básica ayuda Para el éxito alcanzar De luchar no te detengas 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 ¿Qué es lo que me puede decir? Gracias.